Bueno, vamos a enlazarnos mejor allá con Roberto Iturriaga, que nos tiene más detalles acerca de qué fin tuvo este hecho. Adelante, Roberto. Buenas noches. Buenas noches, Lucero. Sergio, pues mira, la consecuencia de este video es que la Administración Municipal de Torreón, durante este jueves, emitió un comunicado donde anuncia que tanto la gente que aparece en el video como una compañera de ella se encontraron ahí en la avenida Juárez, donde fue grabado este hecho de corrupción. Ambas fueron dadas de baja, se les dio de baja de forma inmediata y contundente, mediante un procedimiento que se les abrió ahí desde el pasado martes. Además, se invitó al ciudadano que grabó y que fue objeto de este acto de corrupción a que posponga su procedimiento ante el área de asuntos internos de la Administración Municipal para que esto sienta un precedente. Obviamente, estas agentes ya no podrán incorporarse al servicio público y pues en el comunicado también se deja en claro que esta situación no será tolerada, que va en contra de la política de la Administración del alcalde Román Cepeda y que obviamente pues todo este tipo de situaciones se pide a la gente que las denuncien a través de los canales correspondientes y que pues eviten caer en este juego, en esta situación. Así pues, pues, estos agentes ya dados de baja definitivamente de la Administración y pues siendo ejemplos, siendo ejemplos para el resto de sus compañeros. Si me permiten completar el reporte, compañeros, este jueves acá desde la ciudad de Torreón, pues cambiando un poco de tema y con noticias ya un poco más tristes, y es que durante este día el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el reporte diario de incidencias, da cuenta de una presunta violación de un presunto abuso sexual de parte de un menor de 14 años en contra de otro, de un pequeñito de tan solo 7 años de edad. Los hechos ocurrieron en la colonia Influjentes, acá en la ciudad de Torreón, por la noche de ayer miércoles, cuando pues una mujer llamó al 911, pidió el apoyo de la Policía Municipal porque su hijo, su pequeñito de 7 años, le había manifestado que un vecino, un vecino de ir al sector, lo había tomado por la fuerza, lo había pues abusado sexualmente de múltiples formas, luego lo amenazó de que no dijera nada. Afortunadamente este pequeñito no se cayó, no guardó silencio, se lo contó a su señora madre y que los agentes de la Policía Municipal se movilizaron para ubicar a este presunto menor abusador, lo detuvieron y se le llevó ante el área correspondiente de la Policía Municipal, ya entró en juego la pronicia, está ahí analizando cómo se va a configurar este hecho, pero lo lamentable es que pues estamos hablando de un menor de edad, de un menor de 14 años, un adolescente que es señalado como presunto culpable de un abuso sexual, no de un acoso sexual, es un abuso sexual completamente consumado que pues le dejó ya pues lesiones y secuelas a este pequeñito de tan solo 7 años de edad y para cerrar también con noticias pues un tanto tristes, recordando el caso de esta mujer joven asesinada acá en Torreón el pasado martes, la joven Mayra, quien pues perdió la vida a manos de su expareza Gerardo M. en la colonia Villa Zaragoza, este sujeto habría asesinado a Mayra frente a sus dos pequeñas hijas, frente a las dos pequeñas hijas de ambos, de dos y cinco años de edad, la golpeó y la estranguló hasta que tarde la existencia y luego como si nada, escapó de forma pedestre. Pues bueno, hoy fuentes de la fiscalía nos están informando de manera preliminar que pues ya habría sido ubicado, ya habrá sido detenido este sujeto en un domicilio del sector norponiente de Torreón. Lamentablemente, como suele ocurrir en estos casos, el sujeto habría contado con ayuda de sus propios familiares para ir escapando y para ir escabulléndose en distintos puntos de la ciudad, pero pues gracias a la acción eficaz de la fiscalía del Estado, pudo ser localizado ya durante este jueves y pues a la espera, a la espera de que sea procesado de manera adecuada. Oye Roberto, yo tengo una duda respecto al tema, el primero que nos presentabas de la oficial y el video que se grabó, ¿qué pasa con este ciudadano? ¿Hay alguna consecuencia para él? Porque pues aparte de que grabó, ¿verdad? Pues otorgó dinero o si la autoridad dice pues gracias porque nos exhibiste precisamente a oficiales corruptos y no se te va a sancionar o ¿qué es lo que sucede con este ciudadano? Mira Lucero, en ese tipo de situaciones cuando la dirección de asuntos internos, la unidad de asuntos internos del municipio, pues realiza una investigación al respecto, por eso se les pide que hagan el procedimiento adecuado ante la administración. Se define si fue el ciudadano el que ofreció, por así decir, la mordida, pues el ciudadano queda acusado de cohecho, de sobornar o de sobornar a la autoridad para evitar una situación de una multa o una detención en caso de que sean o de que hayan sido los oficiales los que resulten como responsables de haber solicitado en primer término esta situación, pues regularmente tienen estas consecuencias como es la sanción o el despido, la baja inmediata de los elementos. Así que pues al menos lo que vemos en el material del video que circula en redes sociales es al ciudadano pues dándoles el dinero bajo la presunción de que pues los oficiales o las oficiales fueron quienes solicitaron el pago. Entonces es muy importante que se llegue a fondo esta situación, además de que pues muchas veces también solo vemos ciertos fragmentos en redes sociales de lo que ocurre realmente. Sí, ya lo dijo la conocida Shakira, claramente se ve aquí la mano de la oficial donde está ahí pidiendo. Sí, pero el ciudadano es copartícipe, entonces incurre en un delito. O sea, una cosa es que el policía te pida, te exija dinero y otra cosa es que tú coparticipes y le entregues dinero. Y ahí el tipo del video pues escupió para arriba. Por eso yo digo lo multarán a él también. No, no, no es un tema de que lo vayan a multar. La autoridad tiene que poner una denuncia por delito de cohecho. Es un delito lo que comete este ciudadano. Así ella ha dado una moneda de 10 pesos, dio 470 pesos. Pero él no puede argumentar que lo estaba haciendo para grabarlos y que se cumplimentara, por así llamarlo, el delito, ¿no? Puede incluso argumentar, digo, no soy abogado experto en esto, pero él puede argumentar que incluso le pusieron una pistola, ¿verdad? Pero mira, el juez va a determinar, él incluso hasta entra en ese juego de no más traigo tanto y subió la tarifa de 400 a 450 y terminó siendo de 470. Es, si él presenta este video ante la autoridad sin haber pagado esa mordida, a lo mejor la autoridad puede decir, no se completó la mordida, o sea, porque no hubo tal, no hubo intercambio de dinero. Quizá, quiero suponer yo, el ciudadano dijo, ahí te va el dinero para yo grabarlo y tener como evidencia que sí sucedió el hecho. Pero bueno, es un delito, como tú lo dices. Exactamente, porque hasta lo hace rollito. Porque le dije, oye, ahí le va. Cuando le digan, hazlo rollito, cuando le digan, no le cuentes a nadie, quiere decir que ahí algo está mal, algo está sucediendo equivocado, y entonces, pues, no participe. Dice un dicho popular, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y aquí el ciudadano agarró bien la pata. Sí, 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 sí. Roberto, muchísimas gracias, ya te, nos extendimos un tanto aquí en tu participación. Mañana nos saludamos nuevamente, Roberto. No, hombre, compañeros, con gusto. Y una última recomendación a la gente, pues, para evitarse problemas, mejor no ofrezcan, ¿verdad? Claro. Gracias, compañeros, al pendiente.